Lali Espósito y Rels B. Grande ya no se compartieron un nuevo viaje y hay pruebas. Las versiones de romance entre Lali Espósito y Rels B. Grande arrancaron el año pasado. Y ahora. Los artistas musicales volvieron a compartir un viaje al exterior y fueron descubiertos por sus posteos en redes sociales. A la parejita se la vio compartiendo un mismo paseo en barco y la confirmación de la relación parece estar cada día más cerca. A través de las historias de Lali como así también de Rels B. Grande, se puede ver que los cantantes coincidieron en una nueva aventura amorosa lejos del país y que están disfrutando a pleno de sus días en el exterior con, por ejemplo, un paseo en barco. Por estos días están en México y le hacen honor a sus días de descanso sobre las aguas transparentes sobre las que transitan. El sol y el cálido clima que invita a que puedan broncearse los cuerpos y vivir a pleno los días que tienen para estar juntos, lejos de todo. Pasé por muchas formas de amor y de vincularme. Todas estuvieron re bien en sus momentos y era lo que yo elegía. Lo que estoy evitando es que me arrastre el amor hacia lugares comunes que después uno se encuentra y decir yo no quería esto en realidad. Confesó Lali, semanas atrás, en una entrevista radial, antes de subirse al avión rumbo al reencuentro con Rels B. Grande. Creo que me lo negaba a mí, no a los demás. No me lo negaba por el entorno, yo decía que no era lo mismo enamorarme de un chico que de una chica. Pero creo que el tiempo y las experiencias te dan la certeza de que no, que soy una persona que siento esto por las personas. Que te enamoras de la gente al final de todo, confió Espósito cuando le preguntaron si siempre vivió su sexualidad con naturalidad. Pero más allá de estas declaraciones que la cantante hizo en los últimos días, lo cierto es que Lali fue descubierta compartiendo una vez más con Rels B. Grande momentos de relax y amor. Lejos de la mirada de todos, como ya sucedió tiempo atrás.